...unidad de los estudiantes por encontrarse en áreas cercanas a su lugar. Eso puede ser ahora para la educación formal. Recuerden que estamos dando clases de manera virtual por la situación que estamos viviendo. Y de pronto hay estudiantes que no tienen en su casa. A mí me tocó ver en estos días. Este año cuando fui al corregimiento de los olivos, estudiantes allí conectados, escuchando las clases, digo, dando clases, porque en su casa no tenían el equipo y el internet, pero sí fueron, vi dos estudiantes allí dando clases, utilizando el aparato. Entonces, desde ese punto de vista, es formal. Desde el otro punto de vista, no necesariamente es formal. Pero ahora mismo, el hecho de que los muchachos tengan que ir. Yo tengo estudiantes que inclusive me dicen, profesora, para dar mis clases tengo que ir a la infoplaza de mi comunidad y voy y vaya para conectarse en las clases. Y así tenemos muchos. Entonces, pienso que desde ese punto de vista es formal, aun cuando no hay un docente allí, pero es la única forma en que tiene el estudiante de poder dar la clase con un docente. Claro, ¿el profesor Ariel tiene la mano alzada? Tengo la mano alzada. Entonces, ¿qué opinión merece de la propuesta de solución? Porque tomemos en cuenta que es, sobre la base de la propuesta que hizo, regresamos a esta persona en Ágora, dice, utilizar, dice, problema, las escuelas en áreas rurales que cuentan con buena infraestructura, pero están cerradas. Los estudiantes existen otras escuelas que están distantes. Dice, resultado, resaltar e incrementar el amor por sus comunidades, pertenencia hacia sus comunidades, reducir los gastos escolares en que incurran los padres de familia al trasladar a sus hijos a escuelas más lejanas, reducir la sobrepoblación estudiantil que existe en las escuelas ubicadas en centros urbanos, en donde los grupos muchas veces exceden el número de estudiantes por salón, incrementar el número de plazas de trabajo para los educadores. Yo presumo que la persona se está refiriendo al sistema de educación formal, que esta solución está directamente relacionada con el sistema de educación formal, y que por eso sería interesante incluirla en nuestra propuesta de solución. Licenciada, lo que ocurre es lo siguiente, que el campesino a veces está en un lugar y la escuela tiene una gran matrícula, pero el campesino es de la tierra, y cuando ya él no encuentra ahí donde trabajar se va a otro lugar y entonces la matrícula comienza a bajar, a descender. Entonces quedan dos o tres o cuatro niños y el Ministerio de Educación tiene automáticamente que cerrar ese centro educativo. Y a veces también pasa que padres de familia que viven en una comunidad y quieren una mejor educación para su hijo y lo llevan allá a la escuela del distrito cabecera para que le aprenda mejor porque allá hay más recursos, ¿verdad? Entonces, no sé si es esa parte, que eso está dentro del sistema formal, porque el sistema no formal no regular es aquel en donde los estudiantes van pues ya en horas de la noche, adultos que han desertado pues del subsistema regular y se van al no regular, por lo menos a las escuelas nocturnas. Hay niños, ¿verdad?, que de 15, 16 años dejan la escuela diurna y se van a la escuela nocturna y entran en el subsistema no regular. Bueno, en ese sentido, ¿creen oportuno incluir esta propuesta o podemos quedarnos con la redacción en este primer párrafo como solución al problema planteado anteriormente? ¿Qué opinión emiten los comisionados al respecto? Gracias. ¿Qué opinan los comisionados? Gracias por ver el video. ¿Están leyendo? Sí, estamos leyendo. Bueno, si me permite, vamos a ver si le damos punto final a esto aquí. Vamos a analizar el. Yo no lo había analizado hasta ahora. Pues obtener por parte de las diferentes entidades. Desde ahí parte. No, no dice que entidades son públicas, privadas, que lo que entidades, el apoyo de alto nivel, ese apoyo de alto nivel a que se refiere. Incursionando en la tecnología avanzada. Que todos se manejes, se maneje, debe ser, se maneje en ese sentido. ¿Qué sentido? En la tecnología avanzada. Yo presumimos que. Yo creo que tenemos que aterrizar en esto. O sea, primero definir que son diferentes entidades. Y segundo, que se maneje en ese sentido. ¿Cuál es la tecnología avanzada? La tecnología, tecnología y la tecnología está avanzada. Yo diría no avanzada. Porque es que solamente cuando hablamos de tecnología hablamos de un avance. Incursionando en. El avance tecnológico me parece a mí que es un poco más, más consono con la realidad. Y que todo, que todo, pero que todo, que todo, que es lo que se, que es lo que se va a manejar con en ese sentido. Yo creo que aterricemos en esto. Y quizás pudiera. Pudiéramos aprobar. ¿Cómo sugiere? Se puede, por ejemplo. No define si son entidades públicas o privadas. No dice nada de diferentes entidades. Si sean públicas o privadas. Ahora, si se pone aquí con entidades tanto públicas como privadas. Ahora ya ahí sí tiene más sentido. El apoyo. No de alto nivel. Eso de alto nivel yo no le veo. El apoyo. Yo. En el suministro, diría yo. En el suministro de equipo tecnológico. Equipo tecnológico. Para el. Aquí coma. Para el uso. De. La población en general, porque nada más no va a ser los estudiantes, no es así. Esa no es la idea. No sé. La persona cuando planteó este punto. Recuerden que las soluciones. Cuando nosotros subamos las. Los acuerdos. Nosotros vamos a subir también. Cuando suban lo. Pero nosotros no. Nosotros llegamos aquí en la mesa al acuerdo. Y los que van a subir los acuerdos. También le van a. A mostrar el código de donde salió la propuesta. Las personas van a darse cuenta que su propuesta fue tomada en cuenta. Bueno. Como las personas. Para el uso. Porque aquí en este punto las personas están hablando de sistema educativo. Aquí, por ejemplo, habla que para poder graduarse como bachilleres profesionales es con respecto a esa propuesta. Ah, bueno, por el uso de los estudiantes, pues. De la población estudiantil. Ajá. El uso de la población estudiantil, entonces. A ver, espérame un segundo. A ver, no lo. A ver si no lo presento. Para uso. Ajá. Para uso de la población estudiantil. ¿Qué me dijo? Ajá. Yo creo que ese. Obtener por parte de las diferentes entidades, tanto públicas como privadas, el apoyo en el suministro de equipos tecnológicos para el uso de la población estudiantil. Ahora sí. Bueno, pero compañeros profesores y los demás participantes pueden opinar. ¿Qué nos dice, compañeros de la mesa, comisionados? ¿Cómo? A mí me parece que es tu propuesta. Hable. ¿Sí? La número dos me parece bien. La número tres, déjenme utilizar y adecuado. Así es también. Bien. ¿Podemos dejarlo así, entonces? Por mí, sí. Pero no sé qué opinan los demás. O sea, yo no, yo no, esto de obtener por parte de las diferentes, o sea, yo pienso que más que todo gestionar. A través de las diferentes entidades, tanto públicas como privadas, porque es que yo voy a obtener de las entidades si yo no hago ninguna gestión al respecto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quería otra vez. Sí, otra vez. Ante la diferente entidad. Gestionar ante. Ante. No otra vez, sino ante las diferentes entidades públicas. ¿Qué es eso? quite a través quite a través gestionar ante las gracias ya estamos licenciados yo creo que con eso le ponemos punto final a la jornada vamos a probarlo ¿cómo quedaría estos dos párrafos y el último? si se cambia adecuar y utilizar ¿no? ¿no? Gracias. 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 Yo pienso que aquí en el último párrafo habría que modificar algo. Entonces, adecuar y utilizar las infraestructuras existentes en cada corregimiento, dotándolas con tecnología y personal idóneo, que garanticen la seguridad de los estudiantes. Agradez만 las infraestructuras existentes en cada corregimiento y garantizar la seguridad del estudiante. ¿Pueden dejarlo hasta idóneo? Sí. Listo. ¿Ya les parece así? Aquí la solución es esa, ¿no? Es que se hagan mejores esas infraestructuras y se doten de tecnología y personal idóneo. Correcto. Esa es la idea. ¿Qué opinión merece de todos los comisionados? Estamos de acuerdo. ¿Podemos llevarlo a votación para que quede en registro? Sí. Por mi lado, ¿no? Listo. Listo. Entonces, alzamos la mano para votar. Todos los que están de acuerdo. Profesora Adela. Profesora Melisa. No nos queda nadie pendiente. El profesor Ariel. Profesor Ariel. Yo ya había votado varias veces. Ah, listo. Perdón. Entonces, damos por aprobado este acuerdo de resolución. Queda entonces aprobado. Siendo las 5 y 48 de la tarde de hoy, 15 de julio de 2021, damos por cerrada la sesión con la aprobación de 5 acuerdos sobre acceso a tecnología, herramientas tecnológicas. Y, pues, una vez más, agradecemos a todos los miembros de la mesa, a todos los participantes. Toda su interacción es muy valiosa. Esperamos de poder tenerlos aquí para la próxima sesión el lunes siguiente. Muchas gracias. Dígame, profesora Adela. Sí, yo quiero hacer una invitación formal. Yo voy a mandarla al grupo. Nosotros estamos en este mes, el mes de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos estado dando unas jornadas de capacitación sobre el tema a distintos estudiantes, además de que es un tema que mis estudiantes, pues, yo los comparto siempre con ellos. Pero el domingo vamos a tener una jornada, un taller, sobre cómo aplicar los ODS en nuestras comunidades. Y como el domingo es, sería el natalicio, el cumpleaños 103 de Nelson Mandela, vamos a hacer, vamos a tener una jornada de dos horas inicialmente, los primeros, no la primera hora, porque no va a ser toda la hora, pero la primera parte, vamos a hablar sobre la trascendencia de Nelson Mandela en la humanidad con un profesor de historia y luego en la segunda parte haremos el taller que precisamente una de las compañeras coordinadoras de la mesa de inclusión de Occidente es la que va a ser la licenciada Lourdes Navarro. Ella va a ser la facilitadora en el tema de los ODS. Y en conjunto con mi persona haremos, pues, el taller, porque va a ser un taller virtual que se llevará a cabo. Les me encantará poder tener la presencia de ustedes en ese taller que estamos haciendo. Mi organización, que es el Centro Familiar Afrosanteño, y la organización de COCLES, que es Voces de Mujeres Afro, en la provincia de COCLES. Como organizaciones hermanas, estamos llevando a cabo, pues, este evento. Así que les compartiré la invitación y nos complacerá muchísimo que ustedes nos acompañen en esa actividad que realizaremos el domingo 18 de 2 a 4 de la tarde. Muchas gracias, profesora Adela. Tomaremos, voy a tomar la invitación, de verdad. A mí en lo particular ese tema me apasiona. Yo doy metodología de la investigación jurídica en la universidad y yo he optado, como nosotros tenemos libertad de cátedra, introducir los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Desarrollos de Tema de Investigación. Así que, de verdad, me encanta, muy oportuno. Yo sé que todos aquí estamos muy contentos de ver estos temas. Se lo agradecemos, nos deja aquí el enlace para participar. Cualquier cosa también nos lo puede enviar por el correo, porque usted, como ha recibido los correos, también nos puede retroalimentar. Bueno, compañera, hasta el lunes será que la pasen muy bien. Hasta el lunes a todos. Muchas gracias. Hasta el lunes, bendiciones. Bendiciones a todos. Y con fe de que esto debe ser positivo. Hasta luego. Bye. Chao, hasta luego. Bye, hasta el lunes. Nos vemos. Bueno, el lunes yo no, porque yo nada más me subo los jueves. Porque el lunes tengo clase y no puedo. ¿Cuál es el enlace, profe? ¿Ya lo puso en el chat? No, lo voy a mandar. Ah, listo. Yo lo mando ahora al grupo. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Excelente.